ok muchachos ya estamos ahora sí creo que estamos de vuelta en el canal bienvenidos sean a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en dominiland tenía un tiempito sin traer pues una presentación al canal de igual forma mi gente hay muchas cositas que les tengo que mostrar obviamente ya detrás de cámara me puse a pues bueno parte de aquí no bueno eso sí puse todo cofre que están ahí bueno antes de irme van a ver lo que fue parte lo que me he traído porque incluso hasta me llegaron a robar que me quitan casi todo pero bueno lo bueno que pude guardar parte de la mochila y aquí tenemos todo materiales que obviamente conseguido con un par de muchachos y que hay algunos mobs que me lo han dropeado todas esas cosas como bueno la madura que llevo yo la roja está está hablado como la tenía en un cofre y eso sería el detalle y tenemos otro materiales de comida que me tengo que meter con el mod pero en el lado donde déjame mostrar a ver si se lo puedo mostrar ahora con el de la comida para un próximo episodio medio tengo que hacerme ya estos tipos de crafteos que bueno van conjunto con el tema del addon del farming que se llama tengo que meter con este modo tengo que también creación mente generador de un tractor y vaya cogida más interesante porque ya quiero decorar el tema de bueno empezar de la construcción de el colmadón los indicadores para que tipo baja no casi me mato era para bajar más rápido lo que pasa es que todavía como no tengo una zona de que no se bloquea y una zona de de bajada de mi casa pues como aquí voy a hacer los ascensores ya van a ver más adelante que los segundos accesorios aquí que van a subir y a bajar pero es sin mod solamente con el bloque de magma y el otro bloque que sería de arena de alma y con agua y ya con eso ya tenemos para hacer los elevadores ahora mi gente ustedes ven toda esta planada que está aquí me tomó mi tiempo ya para hacer la certeza de la tempranada y aquí vamos a hacer nuestra granja de vacas y vamos a hacer aquí el colmadón para lo que sepan que un colmadón lo va a tener pantalla ahora de cómo se ve un colmadón o un colmado aquí en dominicana cuál es la representación como que venden muchos artículos ahí tanto de comida como de asesorio y muchas cosas pero bueno más o menos hubiese un colmadón aquí en mi casa tanto de comida cosas diferentes para vender toda esa vaina que yo lo metí aquí para cuando los muchachos vengan y les interese lo que ellos quieren pues ellos me paguen por lo que quieren y yo se lo vendo obviamente me está diciendo ¿Qué hago yo? Me mato. Me explota. Bueno, tú te estás ganando un palo también. Bueno, ven acá, desgraciado. Con tu culo. Baja, ven. Eso es lo que yo quería que tú bajas, desgraciado. Ven acá. Ven acá, me loco. Mira, ahora está dando vueltas él. Viene ahí. Bueno, está bien. No, 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 no. Ay, no, no, no. Me va a dar algo, Jovan. Ay, Jovan. Corre, 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 me loco, que la vas a perder. Esto más sana, esto es con esto, caña de azúcar, la botella. La metemos aquí, pli, plas, plis, plums. Un plis, plums. Y tenemos ya, déjame ver cuánto cura esto. Pero yo. Esto es tu vindicador. ¿Y qué es esto? Una zona de vindicador. Primera vez que voy a esta vaina. Espérate, espérate, no, espérate, espérate. Antes de yo entrar, déjame yo ponerme el cudo. Espérate que a mí no. Aquí se ve la que me soba aquí. No, no, tipo que el cudo es innecesario, es innecesario, loco. Cuando te agarran con el hacha, la mascate. Porque el cudo se quita con el hacha si te lo debilita. Pero yo creo que esto no va como mojada, mi loco. Ah, pero yo no tengo aquí hierro, sí tengo hierro aquí en la mochila. Tumba, mi loco. Ay, Jesús. Ay, la crema. Mira, Antony, 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 Antony. Y tú estás tumba, mi loco. Ay, la crema. ¿Qué, qué, 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 qué. Mis tumbas. Ay, la crema. Jovan, entra para acá, ven. sí 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 voy a entrar voy a entrar para mí por favor que no lleve el loco y esta vaina y yo me dijo vale tranquilo vale lo que tú estás tumba pero no vaya así yo tengo yo tengo toda mi llave pero a ver ya ya tranquilo pero quítate 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 el problema quítate coño que casi me mata a mí mientras me quitó cinco corazones coño espérate cuál es cuál es la tumba cuál es tu tumba con la que tú moriré contra tu vaina por favor dime para bajar de un pronto yo abajo hay un espérate quítate vale espérate sal de ahí espérate sal de ahí espérate 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 eso no puede ser posible men esto el final loco esto es esto la muerte aquí segura ay mi madre por qué hay dios vale el problema es que son demasiado loco si no hubieran demasiado eso dónde está el spawn vale me metí me metí un tres pavos tres pavos hay lacrima hay lacrima hay loco valido como diablo la muestra tú tienes ahí pase que el mundo el diablo yo creo que puedo hacerle tnt déjame ver déjame yo sí sí le hago esa esa jugada de pero ahora vale es que yo no puedo pasa le tengo cosa si me parece me hice me generan de y a 13 menciona eva- Mr.يم no lo rompí lo rompísimo rompí lo rompise me Burg coat the media de médicos se ver comente, me activo, me activo, me activo al fin rumple para unear a d de a publishers aleluya jajajajajaja bloco, me permite una cuchar a los niveles de azules. hay en el estado adentro hay uno de ellos que viene cheto como que pero como que pego un libro para acá, ven, para acá, velocidad que tú quieres? y esto? no, 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 ya no me dio el efecto se fue el efecto ya, se fue el efecto ya muy tarde no, mi cosa, cabezo, mi cosa, ven dame mi cosa y tú, y tú esta espada? y tú esta espada que tú tienes? y tú esto? eso es el toque el que se multiplica no, 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 la espada, la espada que te hace con una espada de dragón? que te hace con la espada de dragón? yo tengo, toma, toma tú se paga de dragón y vale? no, 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 tú nada más te vas a llevar una eso, magnífica yo tengo cinco, yo tengo cinco yo no sabía que aquí había envase de y yo no sabía que aquí había envase de saqueadores Roger, ¿y tú sabías que aquí había envase de saqueadores? si ah, entonces ustedes ustedes tienen tiempo luteándose aquí chetándose, uno sin nada, sin saber uno que está, uno que está ahora mismo es como, y descubriendo la zona ahora que estoy yo tengo toda esa vaina, mi loco, para que veas yo lo voy a hacer, primer episodio dale, vale, estos son el final de los finales tú estás relajando el dragón se fue, mi loco ok, yo lo maté yo, va, yo lo maté yo maté, lo maté lo maté ah, pero el creeper el creeper es vaina, mira el creeper se buggeó loco, mira, mira, mira mira, mira mira esta vaina el creeper era inmortal el creeper inmortal, pégale pégale me quedé frisao como que te quedaste frisao y se cayó el server no, el server no se cayó no, no el creeper, el creeper está diciendo me quedé frisao y este bloque corrompido un ano ay, loco, no me digas nada un ano por qué andas el bloque corrompido, vale yo van, yo van eso es un ano cuál es el libro, pero pásame el libro que me tienes alto con el libro qué wtf qué el diablo el diablo pero se le bugge el libro ay Roger, si tuve esto Roger si tuve esto Roger tu te faltes Roger, espérate, espérate ahí tenemos el libro de Anthony el Anthony, el pobre libro se le quedó flotando y estamos en 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 la saga de Harry Potter tu, 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 tu tu, tu, tu tu, tu y mira el creeper mira el creeper mira el creeper la cuarta mira vaqueando el creeper la crema ay, espérate el libro mi loco está bueno que te pase está bueno por te enseñando el libro yo, pero mi libro tú sabes qué encantamiento es el libro cuál es el que te pote ese libro es el libro de ese libro de paso helado loco ay pues la macate si tu sabes lo que me estoy comprando que lo estás comprando estoy comprando una cámara anda al diablo ahora se va a ver si si él se ve ya moreno ahora va a pasar a blanco puro va a ver ahora pero yo no soy Roger como esa fue ya Roger pero Roger pero te tiene pero es que fue Roger pero si tiene manía a ti con la cámara este delay está demasiado fuerte este delay mira 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 tiro tu tiro objeto ay mi madre mira 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 y aparecen ay dios mío loco porque tú estás viendo mira yo puedo tirar así mira mira y se quedan flotando en el aire vale ay loco mira déjame hacer una una vaina de 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 esto es lo que carga mira 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 pero va con un delay es como que lo chun como que no ay mi madre mira 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 ese mapa ahí loco una maldita vaina una manada una manada de troll hay la crema hay la crema corre corre ay jesús que de cuánto es hostia yo voy a tener que irme voy a tener que pegar para mi casa lamentablemente voy no diablo vale el internet de su vida un mega o menos de un mega me enmienda es para sabana vale encontré sabana vale aquí aparece mi mi mascota pero no me la puedo ya no me la puedo llevar vamos bambú buenísimo ya tengo bambú para mi casa de todo el resto de bambú ya ahora sigamos ahora si ya estamos en modo productivo que es eso que es eso que es eso que es que tiene como una como una entrada de piedra uy todo pasa para allá ahora una rara que si tome una entrada de piedra que esto que hay aquí en el bioma estaba en el bioma de bambú digo idioma de jungla diablo dije dos biomas que no eran el templo de jungla si yo estoy aquí en la jungla encontré la jungla estoy viendo aquí esta entrada de piedra que bacano un trato de jungla una entrada de piedra si de entrada de piedra ajá estoy viendo aquí que bacano que ahí te pueden salir manzanas hay trampa ahí adentro que hay trampa bueno yo no voy a peor a mucho no ya me voy a ir por la casa ya me tengo que ir ya ah